Buenos días, 12 de enero del 2023. La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, condenó enérgicamente las agresiones que sufren los periodistas. Asimismo, señaló que la denuncia de Canal Estatal sobre hostigamiento y amenazas a trabajadores y sus familias será remitida a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, señaló que esa cartera de Estado se sumará de oficio en los casos de violencia para apoyar a periodistas víctimas de estos hechos en el país. Queremos reiterar nuestra posición de condena a las agresiones, tanto de periodistas de medios privados como también de periodistas de medios del Estado. También se ha presentado agresión a una periodista de Avellela Televisión. Y lo hemos visto reflejado aquello. La periodista también en la zona sur ha sido agredida con una piedra en la cabeza. Ha sacado su comunicado a Avellela Televisión. Está al extremo de ese pronunciamiento que ha realizado, comunicado. Ahí están los pronunciamientos de la prensa de Bolivia, de la Asociación de la Prensa de la Paz. Después de tres horas de audiencia, se suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva de Camacho, quien se encuentra recluido cumpliendo detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado 1. Que al respecto, tomando en cuenta que este tribunal de alzada ya habría determinado la remisión de antecedentes al juzgado respectivo, él mismo se mantiene firme y subsistente, y siendo que la presente causa se encuentra bajo el control jurisdiccional del juzgado décimo de instrucción en lo penal, por secretaría ofíciese a dicha instancia. Con dicha determinación, no habiendo nada más que tratar, se suspende el presente acto procesal. Bolivia estudia la posibilidad de iniciar acciones para desclasificar la hoja de coca de la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, con el fin de lograr industrializarla y comercializarla libremente. El Banco Mundial volvió a ubicar a Bolivia entre las economías con mayor crecimiento en la región para este 2023. El organismo prevé que el Producto Interno Bruto se expanda a 3,1%. La Fiscalía de Perú abre una segunda investigación a la presidenta Dina Boluarte por la muerte de 28 personas en las últimas protestas. Será investigada por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Graves. En el país destacan esta acción. El Gobierno Nacional socializa con los educadores la nueva malla curricular para el inicio de clases, que se realizará el 1 de febrero. A partir del 24, 25, 26 y 27 vamos a capacitar a todos nuestros maestros y maestras de todo el departamento por distritos. Lo vamos a trabajar porque tiene que llegar a todos nuestros maestros y maestras. Los maestros tienen que ser capacitados para que puedan planificar el 30 y el 31 en todas sus unidades educativas. La empresa de telecomunicaciones Entel anuncia la ampliación de la fibra óptica a 7 municipios de 11 localidades, que beneficiará a más de 12.000 familias del área metropolitana y rural. Indican que mejorarán la cobertura y la calidad de servicio de telefonía móvil en Cochabamba. Estamos proyectando la ampliación de la fibra óptica del proyecto urbano-rural que va a llegar a 7 municipios del área metropolitana, 11 localidades que van a beneficiar a 12.480 familias. La mujer acusada de violar a un niño de 12 años fue imputada por el Ministerio Público. Se solicita su detención preventiva por tres meses. La víctima es de sexo varón. Él mismo tiene 12 años de edad. Él mismo habría sido seducido, enamorado y habría mantenido relaciones sexuales con una mujer de 33 años de edad. En esa circunstancia, el Código Niña-Niño-Adolescente y así como la ley establece el delito de violación de infante niña-niño-adolescente. ¿Por qué? Porque se ha mantenido el acceso carnal.